Besita, besita, besita Nosotros es un secreto que nadie se cree Que Dios siempre me ha ido contigo Cuando tú te crees Entre el mundo somos la vida Y lo hacemos con Dios Y yo solo sé en mi cama Y yo sé en mi espío Lo de nosotros es un secreto Cuando me comió No hay duda la de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste lo que querés Y yo contigo me siento bien Tengo un carrillo, familia, arriba, arriba Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie junto nos quiere ver Pero no vamos conmigo Yo te hago el amor que es rico Y te abierto la mano Bebé, ya somos como algo trípico Pero más es suerte Vení conmigo, tú te sientes viva Pero siempre nos mandamos Los secretos siempre se saben, baby Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos vemos Todo el mundo la de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste lo que querés Y contigo me siento bien Todo el mundo conmigo Arriba, arriba Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Que tú eres mi mujer Y nadie nunca lo va a saber Y nadie nunca lo va a saber